Y convertirnos en una familia y vivir en paz Quien nos cae en bendición de los ríos Quien nos reúna familia y amigos Y convertirnos en una familia y vivir en paz Y va a su cuna, para que el mundo se reúna en una sola familia Que se regone en paz y pecao, un millón si cuatro y lo recogía Y va a su cuna, para que el mundo se reúna en una sola familia Que se regone en paz y pecao, un millón si cuatro y lo recogía Y va a su cuna, para que el mundo se reúna en una sola familia Que se regone en paz y pecao, un millón si cuatro y lo recogía Y va a su cuna, para que el mundo se reúna en una sola familia En la Navidad, cantao, en la Navidad, oiga Y va a su cuna, en la Navidad, oiga Y llega tu hecho cía, mi corazón estaba bailando al ritmo de bandereta, el compadre va sonando, un compadre de la mía, con la gracia de mi tierra, toca de bien la santa, que ya estamos yendo y se vuela, un compadre de la mía, con la gracia de mi tierra, toca de bien la santa, que ya estamos yendo y se vuela. ¡Gracias! 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 y llegando a ese día y todas están bailando aquí no dejan de ver como acaba sonando como acaba la vida Por la gracia de mi tierra Y todas están bailando de amor porque les needle semanas y todo mundo vengan la moto en la que veo bailar prácticamente bailar demonstration bailar incantar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!